Bienvenidos a un mágico mundo de nuestra querida tierra, Casa Palca Perú, un momento para sentir la magia de nuestro clima y recordar con un poquito de nostalgia a aquellos que nos encontramos fuera de este lugar tan maravilloso. Yo, David Sánchez Rivas, quiero regalarte este momento tan especial. Acompáñame, esta es Casa Palca. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.